Bueno, 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 bueno. 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 Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, a todas las asociaciones ADEPA. Por supuesto también al ayuntamiento. Muchísimas gracias. Tus palabras son muy acertadas. Yo creo que todos coincidimos que trabajando conjuntamente podemos hacer una ciudad muchísimo más bella, muchísimo más amable. Y este es un ejemplo, ¿no? Este toro que hay aquí en este parterre, al lado de la rotonda del ACI, ha sido vuestra. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y, nada, disfrutemos del Tórico de Huerta. Gracias. 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 La fiesta, yo agradezco el detalle de que el Cajabora vaya mal. Que hagáis todo lo que podáis disfrutéis en esta fiesta. Y que el Cajabora mejor. ¡Gracias!